En este momento escuchamos la homilía en la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa a cargo del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Otra vez el ángel se aparece en sueños a José y le invita a actuar. Dios no nos envía solo sueños, sino que nos invita a poner manos a la obra para hacer realidad nuestros sueños. También estas palabras del ángel a San José ponen de relieve el drama humano de la familia de Nazaret, que debe huir del país y emigrar, como tantas familias hoy en nuestra pobre Honduras. El Señor Jesús es hijo también de migrantes. Desde niño ha vivido amenazado como tanto niñas y niñas. Amenazados hoy por el hambre, la pobreza, las guerras y los abusos. El Dios que nace en Belén es uno de ellos, un emigrante. No podemos decirle al Señor Jesús, tú no conoces nada de los sufrimientos que tenemos los humanos. Tomó sobre sí toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Y San José recibe en sueños ese aviso del ángel. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. El ángel le exige a José, en sueño, que se ponga de nuevo en camino. Ya lo había hecho con María cuando van a empadronarse a Belén. Y ahora le toca nuevamente otro camino, y un camino difícil. En Belén ya estaba en tierra extraña. Se podría pensar que está contento de poder volver a su pueblo, a Nazaret. Pero el ángel del Señor se le aparece otra vez y le invita. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Porque Herodes lo busca para matarlo. Quédate ahí hasta que yo te avise. Y San José se levantó y marchó con el niño y su madre a Egipto. Es decir, San José pone en práctica una invitación interior. Una y otra vez, también Dios nos dirige esa invitación. Dios nos envía a su ángel y nos dice lo que tenemos que hacer. En medio de las inseguridades de nuestra vida, de nuestra pobre Honduras tan sometida, a la violencia, al crimen organizado, a las muertes cada día, el ángel del Señor, o sea, la proximidad de Dios en nuestra vida, es nuestro apoyo y tiene que ser nuestra luz. Nos dice en qué situación nos encontramos. Nos dice si nos amenaza algún peligro. ¿Qué peligro puede amenazar nuestra vida? ¿Qué Herodes atenta contra la vida de tantos seres humanos? Necesitamos entonces siempre el discernimiento para caminar en nuestra vida. ayer, ayer celebramos la fiesta de los santos inocentes. De aquellos niños que dieron su sangre aún sin poder hablar, dando testimonio del Señor. ¿Cuántos Herodes atenta contra la vida de tantos herodes atentan contra la vida? ¿Cuántos siguen matando la inocencia de los niños? ¿Cuántos aquellos que no dejan nacer a los niños por el aborto? Esos son los modernos herodes. Y los actuales, aquellos que atentan contra los niños a través de esa plaga horrible de la pornografía infantil, que usan a los niños y abusan de los niños. Todo eso es el moderno reino de Herodes. También al Señor Jesús le tocó vivir en un país extranjero como emigrante, con todas las penalidades de los que emigran. Y este dato del Evangelio toma hoy especial relevancia cuando tantos desplazados en nuestro país, tantos que tienen que emigrar para encontrar oportunidades, donde, ¿qué es lo que se le ofrece a la juventud cuando no hay trabajo? ¿Qué horizonte? Tal vez este drama de los desplazados y refugiados es quizás una de las mayores tragedias humanas en el mundo de hoy, en nuestros países de América Central. Pero cuando vemos las emigraciones del norte de África hacia Europa, Europa, que hoy día rechaza a aquellos migrantes. Y esto amenaza con convertirse en uno de los problemas más explosivos en las próximas décadas. Siempre ha habido migraciones, siempre ha habido desplazamientos, pero hoy día, cuando el mundo se ha convertido en una aldea global, los flujos migratorios se han hecho gigantes. Por la injusticia, por la violencia, por las guerras, por la falta de justicia social, por sistemas económicos que carecen de equidad, basado solamente en especulación financiera, dejando a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Bien, qué tremendo mensaje.